No, no, olvídate de ellos, ¿sí? No se harán daño. Retírense un poco. No es peligroso. Escúchame. Baja tus armas, no te harán nada. Te llevaré hasta la chispa suprema. No sé qué, pero está haciendo algo especial. Algo especial. ¿Qué va a hacer? Rezaje de la flota al capitán. Vamos a hacerlo. Tiene razón, seremos blanco de Megatron si nos quedamos aquí. Mission City está a 30 kilómetros. Hay que sacar el cubo de aquí y después ocultarlo en la ciudad. Bien, de acuerdo. Pero no resistiremos sin el respaldo de la fuerza aérea. Aquí debe haber un enlace de rato. Sí. Un equipo de otra porta. Sí, sí. Usted vea cómo hacer llegar la orden pronto. Nos vamos. En el archivo extraterrestre. ¿Extraterrestre? Viejo radio militar. ¿Y funciona? Todo es posible. ¿Vio eso? Sam, sube al auto. Señor secretario, que despeguen los casas. Al llegar a la ciudad buscaremos un radio y le diré a Epps que los dirija. Afirmativo.